Muy buenos días a todos aquí, MrFreddy456 y bienvenidos a la explicación de lo que pasó con este episodio de Islas Doradas Shinylock Bueno chicos, verán, yo estaba grabando el episodio de ayer donde conseguí la medalla, de hecho aquí pueden ver que la conseguí, está ahí, tuki tuki Y la verdad es que estaba grabando bastante tarde, probablemente este video en la edición no se note, pero son las 7 de la noche, bueno, en esa hora eran las 9 Entonces como yo me acuesto porque tengo cole, era jueves, me acosté para ir al cole al día siguiente Pero bueno, me acuesto a las 9, entonces me llamaron para que me acostara, entonces tuvo que parar la grabación La cosa es que cuando volví, olvidé, esto no es broma, olvidé despausar la grabación y no me di cuenta de esto hasta hoy viernes que me puse a editar el video Por suerte, esto no me pasó con el episodio anterior donde llegaba al gimnasio Y bueno, este fue el resultado luego de pasarme el gimnasio Si, David, Furze y CRPH los hicieron todo, Joe Star y Zuni también ayudaron Pero bueno chicos, este video era solamente para aclarar esto Ya en el episodio de mañana estaremos curados y vamos a ir con todo a, si no el último, uno de los últimos episodios antes de la liga Pokémon Así que, sin nada más que decir por hoy, yo soy Mr. Freddy, me despido, adiós